Siempre creí, siempre pude volver Amanecí en las calles muchas veces muy mal No es fácil salir sin una herida más Pero acá estoy, en este mundo actual Cuando la sombra cubre la eternidad Cuando el suelo comienza a temblar No me dejes, carré Dame tu amor, acompáñame Te buscaré Y nunca me detendré Hasta volverte a ver Siempre creí que lo iba a lograr Siempre luché contra esa puta debilidad Ese destino quiere una herida más Aunque nos pisen, nunca nos detendrán Cuando la sombra cubre la eternidad Cuando el suelo comienza a temblar No me dejes, carré Dame tu amor, acompáñame Te buscaré Y nunca me detendré Hasta volverte a ver Cuando la sombra cubre la eternidad Cuando el suelo comienza a temblar Cuando el suelo comienza a temblar No me dejes caer Dame tu amor, acompáñame No me dejes caer No me dejes caer Te buscaré Y nunca me detendré Hasta volverte a ver SUBTITULO SOLOCHILENOS